En esta ocasión les vamos a traer un análisis muy detallado de algo que habíamos relatado desde hace unas semanas, de cómo algunas cuentas de Twitter estaban perdiendo presencia en Internet, impresiones, menciones, y parecía que era algo no muy demostrable. Pero analizando las cuentas de Carmen Aristegui, de Pigmanio Ibarra y de Quiquezma en Twitter, nos dimos cuenta que había un ataque deliberado para que esas cuentas no tuvieran ninguna relevancia. Así que, a sugerencia de nuestros lectores y de las personas que han visto estos videos, nos dimos a la tarea de analizar la cuenta de Andrés Manuel López Obrador en Twitter. Y lo que ven aquí son todas las menciones a López Obrador desde hace dos semanas, que son más o menos unas 51 mil menciones en este gráfico que están viendo. Y les voy a explicar qué es lo que vemos en estos gráficos. En Internet, cuando hay un trending topic, una tendencia, un hashtag o menciones a las personas, pues las personas mencionan a otras y se van formando redes como estas. Son la gente que está tuiteando ahorita en todo el mundo y ven cómo se van formando redes entre personas que van conversando. Hace ya varios meses les relatamos este ataque masivo, que para mí me parecía el más masivo que había visto. Allá me cansé, cuando de pronto, después de veintitantos días de ser trending topic global, aparece este tumor de color beige, que son un montón de bots y de cuentas de spam, alterando la conversación natural. Una conversación natural se puede diferenciar de la de los bots, porque nosotros como personas creamos redes orgánicas. Imagínense las raíces de un árbol o las ramas con sus hojas, y creamos redes multicolores, que con estos software de análisis de redes podemos diferenciarlos. Sin embargo, aquel 5 de diciembre de 2014, allá me cansé, un montón de cuentas, 75 mil, crearon este tumor, que afectó a cómo el algoritmo de Twitter estaba considerando como tendencia, ya me cansé. Pues algo así ocurre, pero de una manera masiva, increíblemente masiva, algo que no había visto con López Obrador todos los días. Y como he dicho en otros videos, es necesario que nos preguntemos quién tiene la capacidad de financiar ataques así de masivos, quién tiene la infraestructura para operarlos, y para poder, digamos, coordinar estos ataques. Y en el caso de López Obrador, me voy a detener aquí. En el Zoom, vemos como la conversación, pues, hay unas redes orgánicas, multicolores, pero sobresale una de color rosa, en la que destaca una cuenta, arroba polo-bajosi, que es una cuenta que prácticamente todos los días envía cientos y cientos de mensajes dirigidos a López Obrador, y crea este enorme tumor. Pero pareciera que es una persona sola, es una persona que, digamos, está muy obsesionada por escribirle al excandidato presidencial. Pero analizando a fondo este gráfico, utilizando este software de análisis de redes, lo que encontré es que esta cuenta, la de Polo-SIM, está respaldada por una red de cientos y cientos de cuentas que pueden ver al sur, aquí. Pueden ver toda esta red, que son cientos y cientos de cuentas que retuitean o apoyan o de alguna manera difunden el trabajo que hace esta cuenta de Polo-SIM. Entonces, no se trata del ataque de una sola persona, sino de un ataque coordinado. Aquí están las cientos y cientos de cuentas como apoyan el mensaje de Polo-SIM. Y si hacemos un zoom, nos vamos a encontrar, pues, muchas cuentas que, pues, simpatizan con el Partido Acción Nacional. Esto es bastante extraño, porque uno esperaría que los ataques a López Obrador, pues, fueran de las redes del PRI, por ejemplo. Estas, eh... Estas redes de aquí, por ejemplo, pertenecen al PRD. Vemos cómo intentan hacer un... un, este... un tumor. De hecho, traen un hashtag que se llama AmloMiente. Pero, pues, no son tan... tan grandes en operación como... como estas cuentas del PAN, que difunden cosas de candidatos del PAN. Aquí, por ejemplo, vemos el debate intenso que ha tenido el periodista Mario Campos cuestionando a López Obrador sobre la ley 3 de 3, ¿no? Vemos cómo tiene sus cuentas de apoyo. Aún así, pues, es pequeño porque es un debate orgánico, por así decirlo, ¿no? Aquí en azul vemos a las redes del PRI, a los Peñabots, por así decirlo. Pero este ataque masivo, inmenso, sistemático y diario es muy grande que no lo había yo registrado en ninguna otra tendencia y en ningún otro ataque. Y, pues, vamos a analizar las cuentas que identifiqué después de analizar estos 50 mil tweets. Vemos esta cuenta de Alfonso del Val, que es una cuenta de SPAN. Vemos cómo prácticamente todos los días pone imágenes referentes a López Obrador todo el tiempo. Pueden checar su timeline que va a estar aquí enviando mensajes, mensajes y mensajes. Es constante, sistemático. Aquí vemos una de las cuentas de apoyo que aparecen ahí dándole soporte. Y, pues, bueno, las cuentas que más actúan diariamente y masivamente son estas, Polo C, Alan Ponce destaca mucho en el gráfico de Rod, otra que se llama Soy la Troll, por ejemplo, Evodia. Y, pues, nos encontramos con una clase, aquí vemos cómo retuitean mensajes del PAN de Margarita Zavala, de Corral, de Santiago Krill, esta cuenta que se llama Alan Ponce, de Dion Bajo 29. Pues vemos que esta técnica que utilizan los Peñabots para tirar tendencias de protesta está siendo utilizada, pero por cien veces más o más, para alterar la influencia de López Obrador en Twitter. Esto, estas cientos de cuentas que pueden ser incluso un millar, un poquito más, ya lo analizaremos con más detalle porque son muchos mensajes. Incluso les vamos a pedir ayuda aquí en este video, van a encontrar una liga para descargar en los próximos días todos estos datos para que los analicemos. Pues vemos una nueva forma de operación y que puede ser lo que nos encontremos rumbo a 2018 e incluso en las elecciones de este año. Pues es importante documentarlo, denunciarlo, porque pareciera que lejos de crear tendencias de apoyo para sus propios movimientos y partidos, pareciera que es más fácil por parte de los gobiernos y de los partidos atacar a otros. Y eso no le ayuda a la conversación en Internet, no le ayuda a un debate abierto, no le ayuda a la democracia y pues es necesario denunciarlo. Entonces, si se lo han preguntado, si lo han notado, sí existe un ataque deliberado todos los días para quitarle la influencia a cuentas como las de López Obrador, también como la de la periodista Denise Dresser, de Carmen Alistegui, de Primano Ibarra. Entonces, tenemos que preguntarnos ¿quién financia todo esto? ¿Quién lo hace de manera sistemática? ¿Quién, por ejemplo, todos los días en el caso de Primano Ibarra, pues trata de silenciar con este tumor? al pase de lista, por ejemplo, que es el principal objetivo. Y bueno, ya para terminar, les recuerdo, les comento que este trabajo que hacemos de documentar bots y de documentar la tecnocensura, solamente lo logramos a través de una colecta que hacemos desde 2012, año con año. apenas llevamos el 2% del objetivo, que son cerca de 2,000 dólares, nos quedan 8 días y les pedimos pues ayuda para lograrlo, para poder continuar un año más y también les digo que vamos a cumplir ya 10 años en este blog que ha tenido diferentes nombres, pero que ya pronto vamos a continuar gracias a su apoyo y si nos apoyan, esperamos ir por 10 años o más. Muchas gracias.